Mi zapas con la suela rota marcan más que tus DC Aprendí de lo que vi de chico empezando a crecer y que Creciste viendo el sueldo de tu padre llegar cada mes Y yo crecí en la calle con un balón partiendo mis pies Son las reglas de la street, si no sabes cállate No me hace falta el 190 tatuado en la piel Desde una punta a otra son las calles que pisé Son los sitios donde estuve fumando al amanecer Donde entrené mi mente y curtí lo que un día seré Lo que antes habitaba está marcado por mi ser Incendiando papeleras o mangando tres palés Para subirlos a un árbol yo no tenía un iPhone 3 Era una época donde costaba coger internet Donde te comunicabas buscando a quien querías verte Pateabas el barrio si no tenías na' que hacer Montar los petacones de la bici del colega aquel Si tenías dos cincuenta, cinco a medias y al parque otra vez La verdad es claro, una vez llega pues todo se ve Entonces te das cuenta de que todo es al revés A lo que piensas y no rentas cuando lo quieres coger Cada vez hay menos gente dispuesta a subir el ranking Y más tontos chupapollas que quieres subir de fácil Esto es mérito propio, no competición de twerking Estoy moviendo el culete en busca de un miembro fértil, no lo entiendo Donde quedan los raperos, han perdido el movimiento Mejor empezar de cero, cuando hablo nunca miento Si pretendo ser sincero, quiero darle un escarmiento al modernito suaguero Me representa más un junkie fumando canelos Que es estereotipo de guapo supermodelo Sin contenido en el coco que cuida mucho su pelo Y sale al centro un sábado solo pa' echarse fotos a chuparla Soltar esto no me sacia Pero más de uno me tendría que dar las gracias Traigo material en abundancia Pa' que traguéis y probéis de mi sustancia Chupadla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video